Hola soy Carmen Recetas Fáciles, Ricas y Sanas. Hoy vamos a preparar una receta clásica. Vamos a hacer un arroz con leche. Ingredientes para arroz con leche. Un litro de leche entera, 100 gramos de arroz redondo, 100 gramos de azúcar, una cáscara de naranja y una rama de canela. Y ya hemos puesto la leche a calentar al fuego. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la cáscara de naranja y la canela. Y ahora como veis ya está empezando a hervir. Y ahora le ponemos el arroz. Yo no lo remojo ni nada, yo se lo pongo directamente. Hay quien lo remoja y... Y ahora ya cuando empiece a hervir, bajamos el fuego, lo tapamos y cada 5 minutos removemos. Tendremos que tenerlo en torno a unos 35 o 40 minutos. Veis ya está hirviendo. Ahora bajamos el fuego al mínimo. Que hierva pero que no se nos vaya a pegar. Y ya le ponemos la tapa. Ya lleva hirviendo 5 minutos. Mirad, ya lleva media hora. Lo que no os he comentado antes es que no había puesto toda la leche a calentar del principio, no la pongo. Pongo la mitad de la leche. Y ahora le voy añadiendo según va haciendo falta. Para que luego cuando ya lo tengamos terminado absorbe leche y se la vamos añadiendo. Mirad, ahora le he añadido un poquito más. Bueno, ya ha estado 40 minutos cociendo y ya tenemos listo nuestro arroz. Ahora le vamos a retirar la cáscara de naranja y la canela. Le vamos a añadir un poquito más de leche y el azúcar. El azúcar, ya sabéis, va en gustos. Si te gusta más dulce, pues le ponemos más azúcar. Si te gusta menos, me gusta menos. Y ahora ya apagamos el fuego. Y ahora lo voy a pasar a un bol y lo voy a dejar que repose. Y según se vaya reposando, irá necesitando un poquito más de leche. Y ahora ya lo dejemos que se enfríe. Ya han pasado 10 minutos. Mirad, ya ha ido absorbiendo y le voy a poner un poquito más de leche. Ya está listo el arroz con leche. Al final me ha sobrado como unos 50 gramos del litro de leche. Yo ya no le voy a poner más porque a mí no me gusta que se quede más caldoso. Mirad la cantidad que ha quedado. Como 50 gramos o así. Ya tenemos terminado nuestro arroz. Ya está frío. Y ahora ya solo nos queda ponerle canela. La cantidad de canela. La cantidad de canela. Y un ruso. Bueno, espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros suscribiros a mi canal. Carne en recetas fáciles, ricas y sana. Si os ha gustado este vídeo, no olvidaros darme un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!